hola barcelona el verano está a la vuelta de la esquina y las ganas de cervecitas y playas se multiplican por momentos los vendedores ambulantes lo saben y ya están preparando el arsenal para hacer su agosto con los famosos mojitos el pasado fin de semana este medio comprobó en la barceloneta cómo preparan los mojitos se sientan entre contenedor y contenedor y mezclan todos los ingredientes otros de ellos se van a pisos de alquiler cerca de la playa y preparan estos mejunjes que llevan caca vale caca no bacterias fecales pero da el mismo asco sinceramente hay que tener mucha sed e ir muy desesperado para beberse este cóctel de aspecto radioactivo entiendo que alguien pueda comprar agua o cerveza a sabiendas de que es ilegal y que también puede contener partículas de pis de rata por ejemplo porque las esconden en las alcantarillas pero mojito todos los locos o que y lo más fuerte además es el precio porque no son precisamente baratos oscilan entre los 5 y 8 euros hay que regatear también pero yo sinceramente por este precio me voy a chiringuito y para complementar este cóctel mentolado que mejor que un poco de hachís rebozado en arena de la playa el año pasado vi a un pakistaní que escarbaba al lado de las duchas y sacaba un trocito de hachís lleno de arena se la quitó un poquito lo limpió se lo pasó a un colega y el otro se fue a pasear por la playa a vendérselo a precio de oro algún turista en fin qué manjar tan rico en la playa